Se ve en el rostro, dice, ¿sabes qué? Verlos ellos, la desesperación de seguir y ver en qué lugar donde les dan esa protección. Para que ellos también estén un poco más tranquilos. Vienen siendo perseguidos por el crimen organizado, por las pandillas en su país. Mayormente las personas que hemos registrado este año de refugio han sido la mayoría de Honduras. Familias completas que han venido buscando el refugio. De ninguna, ¿verdad? O sea, yo lo he hecho, pero, o sea, lo he hecho de todo corazón porque he visto el sufrimiento. Estoy luchando por estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!